Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Yo soy Iván Perisic y a nombre de Atracción Deportiva tengo el honor de presentarles el capítulo número uno de Heroínas. Es el reality show del 2020, el más chingón, el más efectivo, se los prometimos y hoy tenemos el draft. Para ello estoy acompañado de mi heroína particular. Ella es la princesa de Cuapa. Marian Rose, ¿cómo estás? Hola, muy muy bien, gracias. Feliz de empezar esta nueva aventura llamada Heroínas. 48 luchadoras van a estar sobre el ring y vamos a conocer también sus historias. Va a haber de todo, no se lo pueden perder. Heroínas va a ser el reality que México ha esperado. Como no hay fecha que no se cumpla, Marian, hoy comienza a escribirse en letras de oro, la que sin duda será la leyenda de la heroína de México. Como ya lo dijo Marian, son verdaderas guerreras de vida. Después de muchos meses, Marian, de casting, de escauteo, hoy comenzamos con esta tremenda aventura. Así que sin más, Marian, vamos a comenzar con Heroínas, el reality show más chingón del 2020. ¿Pero qué te parece si le damos la bienvenida a los jueces base de este reality? El director de Heroínas, César Marca y Lady Apache. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Ya están listos para esta nueva aventura de Heroínas? Listísimos ya, llegó la fecha, hoy inicia, hoy conoceremos cómo quedarán los equipos y la verdad estamos emocionados, Lady. Honradísima y bueno, pues qué mejor, me siento comprometida, me siento entusiasmada por este nuevo reality, por este concepto y por esta nueva oportunidad para nuestra nueva heroína. Así es, ¿de qué prepárense? Lady Apache, la mujer que sin duda alguna ha sido la heroína de México durante muchos años y hoy vas a pasar la batuta. Dame tu sentir en verdad, ¿cuál es tu momento de vida para decir hoy le abro la puerta a una nueva heroína? Pues yo pienso que es la satisfacción de todo lo que me ha tocado hacer a mí arriba del ring. Creo que he demostrado hacer lo mejor y lo que más amo como lo es, la lucha libre y yo creo que la satisfacción más grande también es estar dentro del gusto del público. Lo importante no es llegar, sino mantenerse y hasta este momento creo que lo he demostrado orgullosamente. Mexicana lo he demostrado a través del mundo, no nada más en México, me siento muy orgullosa y estoy lista, estoy preparada para seguir apoyando a nuestra nueva heroína. Marian, del otro lado tenemos al hombre de la fábrica de los dueños, es el director de Heroínas es el hombre que ha permitido que esto se vuelva realidad, un sueño más César marca tantos años de carrera y el día de hoy se materializa. Sí, sobre todo muchos meses de trabajo, muchos meses de planeación, ya hoy comienza por fin Heroínas, pero ya estamos nerviosos pero contentos porque ya desde hace algunas semanas ya queríamos que esto empezara, que venga lo bueno y conocer la historia de estas 48 mujeres, su historia de vida y sobre todo su desempeño en el cuadrilátero. Pues sean ustedes bienvenidos, Lady César, por favor acompáñenos a la sala donde digamos que será el purgatorio y vamos a conocer el destino de las próximas heroínas de México. Gracias Iván, gracias Marian. Bienvenidos, gracias. Gracias. Por aquí, por aquí, pase. ¿Qué tal Iván? Jueces de lujo los que nos van a acompañar aquí en Heroínas. Fíjate, este, Marian, que el director pues tiene fama de ser bastante estricto, pero a su lado va a estar acompañado de, insisto, la heroína de México que sin duda alguna van a llevar a buen puerto todas estas historias de vida. Pero ahora vamos a hablar, Marian, de la parte que va a ser el día a día. Vamos a tener tres coaches o tres profesores que son verdaderas instituciones, Marian, de la lucha libre, no solamente mexicana, sino de la lucha libre internacional. Así es. Marian, para mí es un honor, de verdad te lo digo, para mí es un honor presentar al primero de ellos. Él es el orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco. Marian, te lo voy a platicar brevemente. Es un hombre que debuta en 1977 con una máscara totalmente futurista. Máscara es, le dicen, el padre de más de 20. Imagínate nada más, démosle la más cordial bienvenida a Máscara, año 2000. ¡Eh, muy bien! Bienvenido. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy contento de aquí estar con ustedes, compartiendo este proyecto tan importante. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted va a liderar el equipo rojo. Así es, voy a estar dándoles la supervisión a estas jovencitas. Marian, recordarte que el señor después de 42 años de carrera luchística se define como el rudo más rudo. También tuvo su momento técnico, tengo entendido. Sí, como 13 años o 12 años estuve luchando como técnico y la verdad me aburría y hasta me quería retirar porque no le encontraba yo sentido. Y ya cuando me volteé de rudo fue cuando dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que amo. Entonces yo 100% rudo, de técnico jamás. Lo disfrutó más de rudo. Sí, no, de rudo era, es mi pasión, me enamoré de la lucha libre de técnico, no le encontraba el sentido. ¿Qué se siente formar parte de la dinastía o una de las dinastías más grandes que ha dado el Pancracio Nacional, la dinastía de los reyes, los hermanos Dinamita? No, pues orgulloso de pertenecer a esta dinastía porque yo creo que en su momento hicimos historia y ahorita mis sobrinos pues siguen en la misma, en el mismo plan y pues yo soy orgullosísimo de ser los reyes. Ahí están los reyes, don Jesús tenga la bondad de pasar a la sala, el purgatorio donde se va ya a forjar el destino de las heroínas. Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido, heroínas. Marian, mientras don Jesús pasa a la sala, vamos a llegar el momento de presentar a un hombre de casa, yo lo llamaría de casa porque cada martes y cada jueves está en atracción deportiva, ¿tú ya lo conoces? Así es, nos hemos encontrado varias veces, nos apoyamos en todo, es un gran compañero y lo queremos mucho. Tengo el honor de presentarles al ciclón Ramírez Junior, quien va a llevar el equipo azul. ¡Bienvenido, ciclón! ¿Cómo estás, hermano? Hola, bienvenido. El maestro ciclón, un abracito, así chiquito. ¿Cómo estás, señor? Hijo de la verdad es que me siento muy contento de estar en este proyecto, bueno, ya no es un proyecto, ahora ya es un hecho, ¿no? Es un hecho ya real y pues aquí muy contento de poder ser parte de esta aventura, ¿no? Trece años de profesional, un verdadero milenial de la lucha libre, un luchador espectacular, el oriundo de toda la mancha conurbada, el rey de la mancha conurbada. Mi querido ciclón, vas a llevar la batuta del equipo azul, ¿qué se siente que te hayan elegido para este proyecto? Pues te puedo decir que realmente me siento muy comprometido con esto, sí tenía algo de nervio, obviamente pues tratar de pasar todo lo que he aprendido, ¿no? De traspasarles todo lo que he aprendido a lo largo de trece años y obviamente competir con dos señorones de la lucha libre, la verdad es que sí, sí es un nervio, pero digo, estamos preparados y venimos con toda la actitud para poder demostrarle a toda la gente lo que es la lucha libre y en específico la lucha libre femenil, ¿no? Sí, muy bien. María, pues invitar al ciclón a que ya pase del otro lado a la sala donde, insisto, se van a comenzar ya a forjar los equipos, las historias y comienza heroína ciclón. Así es, así que esperemos que este sea el, como tú lo dices, el reality del 2020 y pues de mi parte queda desearle a todas las participantes la mejor de las suertes y pues vamos a echarle el equipo azul, ¿vale? Bienvenido, ciclón. Bienvenido, heroínas. Bien. Oye, María, pues yo dejé al final la cereza del pastel. Sí. La cereza del pastel, la verdad es un hombre espectacular, María. Yo soy la más emocionada de que esté aquí, he de confesarlo, soy su fan y me da orgullo decirlo. A mí me encantaría decir que yo era también fan desde niño, pero pues es que yo nací antes que él, María, él es joven, él es guapo, él es atractivo, es el hijo de la leyenda. Sí. Es el hijo de el gigante sabio, el Capitán Aventura. Señoras y señores, un aplauso para Tinieblas Junior, por favor. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda alguna el continuador de una leyenda, sin duda alguna el continuador de un estilo, de una escuela, ¿qué se siente? ¿Cuál es el peso de esta responsabilidad, Tinieblas Junior, para hoy estar en Heroínas y transmitirle tantos años de conocimiento? Bueno, para mí es un honor, gracias por la invitación, de verdad que es un proyecto ya realizado, sobre todo que hay talento aquí en el país. La lucha libre hay talento y ahora las mujeres, de verdad que tiene que salir una heroína. Lo que vamos a hacer es muchas estrategias, concentrarnos, ser un buen equipo y tratar de ser el mejor. Ser el mejor, él lo sabe porque, a ver, vuelvo a lo mismo, es el heredero de un legado, una verdadera leyenda. Entonces, la excelencia debe de ser parte fundamental de tu equipo de trabajo, me imagino, Tinieblas. La excelencia, hay que saber dirigir, hay que saber tener, pues, como te repite, una estrategia, la técnica, sobre todo, que se vea el luchador, no sea tanto rudo como técnica. Entonces, hay muchos secretos que tenemos ahí para que seamos los vencedores y que haya la heroína que va a ser de este color amarillo. Ya lo dijo, ya lo dijo el profe y, además, engalana absolutamente la pantalla. Marian, pues, vamos a invitarlo que pase a la sala. Así es, bienvenido, heroínas. Muchas gracias. Oye, y no soy la cereza del pastel, ¿eh? Soy el muñeco del pastel. Ah, muy bien. Eso está muy bien. Eso me gustó mucho más. Bienvenido, Tinieblas. Tenga la bondad de pasar a la sala de la espera. Ha llegado el momento de transmitirles a ustedes, queridos amigos, esto que va a ser las reglas del draft. Mi querida Marian, es tu momento de brillar, de contarnos, de ilustrarnos cómo vamos a entender este proceso de heroínas. Así es, les voy a explicar claramente cómo son las reglas para que todos estemos en el entendido cómo va a ser el proceso. Las urnas están divididas por estado. La urna 1 contiene tres pelotas, A, B y C, para saber a qué equipo le corresponde primero el orden de elección. Las urnas con tres pelotas, Coahuila, Guerrero, Experiencia y Extranjeras, se colocan en el orden A, B y C. Las urnas de dos pelotas, Baja California, Jalisco, Monterrey, Puebla y Veracruz, se colocan en el orden A y B de la siguiente urna al C y A y así sucesivamente. De estas urnas no puede haber más de una integrante en un mismo equipo. Las urnas con seis pelotas, Estado de México y Resto de México, se colocan dos en un mismo equipo, en el orden A, B y C. La urna Ciudad de México tiene 14 pelotas, que se colocan en el orden A, B y C, iniciado por el grupo B. Vamos con Iván a la mesa del destino donde conoceremos el futuro de cada uno de los equipos. Gracias. Gracias.